El proyecto de Biblioteca Solidaria es muy valioso, lo que tiene que ver con el relacionamiento de los niños con los libros, de los niños con los docentes, de los niños con otros compañeros y también con su familia. En el año pasado nosotros, como estábamos en pandemia, no teníamos relación directa con la familia, sino a través de videos de los distintos cuentos que nosotros le íbamos proporcionando y ellos se grababan en su casa. Y después nosotros pasábamos, entrábamos a la aula CREA y le pasábamos a los compañeros el cuento que habían leído en casa y ahí después era usado en clase. Nosotros tenemos con la compañera la modalidad de trabajar en Biblioteca Solidaria en itinerario. Un mismo cuento muchas veces considerando diferentes cosas. El año pasado, por ejemplo, fueron los distintos escenarios en tres cuentos. Y este año es el reconocimiento de personajes buenos y malos en distintos cuentos. Al hacer tantas veces distintas actividades con el mismo cuento, hace que el niño se apropie de la historia y ahí vaya ubicando inconscientemente los personajes, qué sucedió, por qué sucedió, dónde sucedió. Pueda hacer comparaciones con otros personajes. Depende, nosotros vamos pensando las propuestas dependiendo del propósito que queremos en esa instancia. Entonces, el niño después va con los del año pasado, del nivel 4, y los que ha trabajado en los años anteriores, va haciéndose la Biblioteca Mental, en este caso con Biblioteca Solidaria.